Se siente, se siente, Keiko Presidenta, se siente ¿Cuál es el plan de gobierno de Keiko Fujimori para el Parlamento Andino? Bueno, buenas tardes En primera vuelta, Keiko Presidenta ¡Dámonos a los pueblos hermanos! ¡En primera vuelta! ¡En primera vuelta! ¡En primera vuelta! A partir de mañana podemos responderles Tenemos una reunión con todos juntos Para tener los mismos lineamientos ¿Y más o menos usted qué opina? Tenemos nuevas propuestas para fortalecerlo Eso es todo lo que le puedo decir ¡Un aplauso para Fernando!